Quieren evitar el hundimiento del medio rural y por eso este pueblo palentino, tabanera de cerrato, hace todo lo posible para sumar vecinos. Han rehabilitado casas que se alquilan por 80 euros al mes y que ya están llenas. También han creado un espacio donde recuperan costumbres antiguas y fomentan el emprendimiento con negocios alternativos. Todo para demostrar que volver al pueblo siempre es una opción. La sensación de tener esas vacaciones cuando tú vas a una casa rural, pues ese es el estilo de vida que nosotros llevamos en tabanera. Y la calidad de vida es mucho mayor. O sea, no tengo tantos servicios a lo mejor como en una ciudad, pero tengo los básicos y con eso me vale. Muy buenas tardes. Ellas son el mejor ejemplo de la repoblación en nuestro medio rural. En tabanera de cerrato lo están consiguiendo, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Especialmente en Castilla y León. En Soria continúa la primera feria nacional para la repoblación y hoy ha sido el turno de trasladar la sensibilidad demográfica a las instituciones que gestionan las políticas públicas. Estamos convencidos de que hay muchas oportunidades en la España interior y en el medio rural y fundamentalmente oportunidades que van ligadas a la inversión, a la inversión tanto pública como privada. El PSOE quiere demostrar hoy que el partido está unido en las decisiones que se toman respecto a la crisis en Cataluña y el escenario para escenificarlo ha sido el de su comité federal, el primero desde que Sánchez fuera reelegido. Además del líder de los socialistas, hoy ha tomado la palabra Miquel Iceta del PSC y eso es algo inédito. Eduardo Martínez, Madrid. Sí, nunca antes había sucedido que en un comité federal del PSOE como el que se está celebrando durante este sábado hiciese un discurso a alguien que no fuese el secretario general del partido, pero ha sido el propio Pedro Sánchez quien ha decidido cambiar el protocolo para que también intervenga en abierto el primer secretario del PSC, Miquel Iceta. Aquí en Alcalá de Henares, el PSOE se prepara para las elecciones catalanas. Pedro Sánchez ha pedido que no se culpe a los jueces del fracaso en Cataluña y que se exija soluciones a la política. Primera noche en prisión otra vez para Valentín Tejero, el violador y asesino de la niña de Villalón de Campos, Olga Sangrador. Tal y como advertían los informes psiquiátricos y la defensa de la familia, ha sido reincidente. Ayer supimos que ha vuelto a violar a una menor. Las asociaciones de víctimas creen que la justicia ha fallado una vez más. Estaba claro, clarísimo que es que, o sea, sin lugar a ninguna duda, porque podía haber dudas en ese informe psicológico. Entonces, que iba a volver a ocurrir y con eso le dejaron en libertad. Se llaman sorteos viajeros y los organiza cada cierto tiempo Lotería Nacional. Hoy la parada nos tocaba en casa, en Salamanca. Sorteo especial de la lotería en este escenario, el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, que esta semana ha sido testigo de varios acontecimientos relevantes para promocionar el octavo centenario del estudio salmantino. Los bombos han recalado en la USAL, donde se han repartido 84 millones en premios. El domingo volverá a ser tranquilo en cuanto al tiempo, aunque un frente se acercará por el norte y acabará dejando lluvias débiles en la cordillera cantábrica y en las montañas de Burgos. Las temperaturas máximas se mantendrán en valores agradables, rondando los 15 grados.